Almuerzo súper sencillo para las personas que no tienen tiempo para cocinar. Para empezar vamos a tomar dos piernitas de pollo y las vamos a sazonar con media cucharadita de sal, una cucharadita de curry, 15 gramos de azúcar o en este caso tenemos panela y la vamos a mezclar. Después de que ya tenemos nuestro pollo, vamos con los vegetales. Para empezar vamos a tomar una berenjena. La vamos a picar en unos bastones más o menos gruesitos. Después para quitarle el picor o el amargor que tiene, vamos a añadirle tres cucharadas de sal y le vamos a agregar agua para dejarlo reposar durante unos minutos. Ahora vamos a tomar una zanahoria y la vamos a picar primero en unos bastoncitos para después picarlo en unos cubitos pequeños. También vamos a tomar un pimentón rojo y también lo vamos a picar en cubitos pequeños. Luego vamos a tomar una cebolla cabezona blanca y la vamos a picar en cubitos pequeños. Ya que tenemos todos estos vegetales, ahora lo que vamos a hacer es tomar nuestra olla y vamos a agregar mantequilla. Para en esa mantequilla poner a dorar el rico y delicioso pollo que lo teníamos en la salsa macerando. Ahora después de unos minutos vamos a agregarle una cucharada de aceite de coco. Esto le va a aportar un sabor increíble. Luego le vamos a añadir los vegetales que hagamos picado. La cebolla, el pimentón, la zanahoria y también le vamos a añadir dos dientes de ajo finamente picado. Ya para finalizar la berenjena que la teníamos en agua, le retiramos el agua y lo vamos a poner a cocinar junto con nuestro pollo. Luego vamos a tomar unas papas pastuzas y dos papas criollas. Estas papas criollas nos van a aportar espesor y también le vamos a agregar ese juguito que nos había quedado en el bowl en donde estaba nuestro pollo. Le añadimos una taza de agua y lo tapamos para dejarlo cocinar durante aproximadamente unos 15 minutos. Mientras sea cocinando el pollo vamos a hacer un arroz súper sencillo. Para ello vamos a poner a licuar unas hojas de espinaca junto con unas cuantas suficas de cilantro, dos dientes de ajo y ya que tenemos esta mezcla licuada en una sartén o en una olla pequeña vamos a añadir un chorrito de aceite y vamos a poner a nacarar una taza de arroz. Esto quiere decir tostar nuestros granitos. Después le vamos a añadir sal al gusto de ustedes y luego le añadimos el cilantro con la espinaca licuada, una taza y media de agua y lo vamos a dejar que comience a hervir. Después de que ya pasaron unos minutos y comenzó a hervir ahora sí le vamos a bajar el fuego al mínimo. Nuestro pollo como pueden observar también ya está listo y bueno familia vamos a emplatar. Nuestro plato el rico delicioso arroz que hemos hecho un arroz verde y miren este delicioso pollo. Ahora para finalizar y el truco de esta receta es añadirle perejil finamente picado con un poquito de hierbabuena. Bueno familia espero que hayan disfrutado muchísimo de esta receta y me despido como siempre. Bon appétit. Au revoir.